Cómo actualizar la BIOS de mi PC. Bienvenidos amigos, para hacer esto deberías primero ver cuáles son los componentes de tu computadora, por lo tanto vas a ir a la sección de búsqueda al icono de búsqueda o acá en el icono de inicio y pones información del sistema. Acá aparece información del sistema, voy a entrar bien y acá aparece toda la información del sistema en nuestro caso o en mi caso me da toda la información y lo que más me importa a mí es acá donde dice fabricante de la placa base ASRock y donde dice producto de placa base acá está el modelo de mi madre entonces esto lo voy a copiar ASRock A320M HDB R4.0 bueno lo copiás no puedo seleccionar nada así que simplemente toca copiarlo así como está pero como podéis ver acá lo copié en Google ASRock A320 taca 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 listo y acá como se puede ver el primer resultado es la página o la sección de ARROC con esta placa base. Una vez que entro acá vas a poder ver efectivamente esta es la placa mía si no fíjate de haber escrito bien todo y acá voy a ir a la parte de por ejemplo soporte por suerte está en español pero support, soporte o archivos extras etcétera y acá en la parte de bios una vez que estoy en la parte de bios ojo en este caso es para ASRock en otros casos es prácticamente igual cambia algunas cositas pero es siempre siempre lo mismo en la parte de bios acá encuentro que me da las últimas bios y bueno en este botón por ejemplo es algo muy interesante que te puede ayudar a seguir el paso a paso de cómo hacer la instalación que ahora lo vas a ver conmigo pero acá si puedo descargar las versiones de la bios en mi caso descargaría global voy a descargar global ahí, ahí lo descargo ahí en escritorio ahí se descargó espectacular y acá puedo ver que ya se descargó el archivo voy a abrirlo doble clic bien y acá está el archivito este archivito tengo que copiarlo en un usb y ese usb debería estar formateado en fat32 esto no es nada difícil ni nada nuevo simplemente un pendrive que lo conectes lo formateas y le pones este archivito por ejemplo puedes conectar cualquier tipo de dispositivo si como pendrive acá yo tengo uno fíjate de que esté totalmente vacío le das clic derecho le das mostrar unas opciones en este caso formatear acá elegís fat32 que este es el modo predeterminado formato rápido listo lo inicias con esto se formatea y se pierde todo el contenido de este pendrive y listo simplemente una que ya está limpio le copias el archivo que acá está este archivo lo copias lo arrastras directamente a el pendrive o bueno lo extraes lo pasas de la forma que quieras pero tenés sacarlo de este archivo zip comprimido bien y simplemente lo dejas ahí ahora lo que hay que hacer una vez que pasaste ese archivito acá te voy a mostrar tenés que entrar en la bios de tu computadora cada computadora es decir cada placa madre tiene una forma distinta de entrar por ejemplo puede ser cuando inicias la computadora es decir cuando la reinicias que aparece la primera pantalla antes de mientras se va aprendiendo mejor dicho hay unos unos iconos o una leyenda en un costado que dice toca f2 f10 uf 11 uf 9 para entrar en la bios bueno justamente depende la bios es depende el madre digamos es como puedes entrar en la bios en este caso te dice que toques f2 para este tipo de placa mientras se está iniciando la computadora se suele tocar varias veces hasta entrar bien en este caso debería ir a la sección de tool como me dice acá arriba voy a la parte de wifi update utility instant flash seleccionó ahí y me hace o me da la opción de cargar el archivito que está detectando desde el pendrive que tiene conectado después al darle ok me va a preguntar si quiero actualizar a esta nueva versión obviamente sí acá me dice si quiero continuar si bien se empieza a actualizar sin utilizarla en la bios y simplemente con eso ya está al darle ok se va a rebotear oa reiniciar y con eso ya está reiniciado y en la computadora y el bios actualizado en otros casos como otras placas por ejemplo msi o alguna otra más también siempre tienes que ir a la parte de tool de herramientas y buscar en algún sector donde diga instant flash un flash algo de flash en el cual pueda detectarte lo que tenés insertado es decir el archivito insertado de la bios el archivito en el pendrive de la bios para cargarlo y actualizar la bios con eso la mayoría de las placas actualiza el sistema se reinicia y continúa al windows en la mayoría de casos vas a encontrar que todas las páginas tienen su respectiva información entonces puedes tranquilamente ver con detalle algún paso extra adicional como para poder hacerlo alguna aclaración que te da la página como me la dio a mí es que si la computadora está funcionando bien no es necesario andar actualizando la bios yo sé que esto es importante muchas veces para poder pasar de windows 10 a windows 11 aunque no es algo vital esto ya que hay otra configuración que se puede usar para poder hacer esa actualización sin embargo la actualización de la bios es algo que suele servir para que la computadora continúa funcionando muy bien con los programas más nuevos o juegos más nuevos o simplemente una cuestión de mantener la computadora actualizada así que con estos pasos vas a poder actualizar el madre de tu computadora no importa el modelo que sea muy bien amigos espero que la información les haya servido suscríbete comentar y convertir y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más en un próximo vídeo hasta la próxima chau